La justicia le da un visto bueno al pedido de los supermercados para abrir los domingos, algo por lo que se discutió mucho en el Palacio Legislativo local. Sí, sin abordar la cuestión de fondo una vez más, todo el mundo sabe cuál es la posición de cada uno, en ese sentido cada una de las ideas están claras. Tenemos que decir que lamentablemente teníamos razón. Nosotros dijimos, no apliquemos la adhesión al descanso dominical o al cierre dominical, mejor dicho, en la ciudad de Rosario, la más importante de la provincia, hasta tanto no esté el fallo de fondo de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque cuando discutimos el cierre dominical había un fallo de Venado Tuerto a favor, un fallo de Reconquista en contra. Esperemos, la Corte en algún momento se va a definir y en ese momento se verán las posiciones políticas de acuerdo a una ley que está firme y no discutida. Bueno, decidieron que esa no era la forma, decidieron que había que avanzar sí o sí, y ahora las consecuencias pueden ser complicadas, porque una Cámara de Rosario ha determinado que la ley es inconstitucional. Todas las causas obviamente se van a ir sumando hasta que la Corte tenga que dar su fallo, pero me parece que estamos en una situación bastante peligrosa. El hecho de que el municipio a través de sus instituciones pueda fijar día y horarios de funcionamiento de los comercios, esto amerita que se tenga en cuenta también que se considere, porque se está pidiendo desde empleado de comercio que municipio y provincia también se presenten a defender el descanso dominical. Bueno, vamos a ver cuál va a ser la reacción de cada una de las partes. Más allá de lo que pasa en Rosario, nosotros volvemos a pedir que el tema se trate de manera global, el tema se tiene que tratar de manera provincial. Ya lo dijimos 100 veces, la ley del Senado de la provincia es muy mala. Esta cuestión de dejar al arbitrio de cada municipio o comuna la adhesión o no a la ley, hace que hoy en Funes los supermercados estén abiertos, en Arroyo Seco estén abiertos y en Villa Gobernador Galvez y en Rosario cerrados, realmente es todo un dislate.